este curso ha sido creado para dar a conocer distintas actividades que permitan a niños y niñas desarrollar su capacidad rítmica y expresiva el juego combinado con la sensibilidad que caracteriza el fenómeno artístico permite conocer y desarrollar las distintas habilidades y capacidades que se necesitan para crecer armónica y placenteramente el repertorio de actividades de quien lleva el ritmo fue especialmente elegido para estimular el desarrollo de los distintos aspectos de la psicomotricidad básica el motor de todas las actividades es el ritmo a través de él se establece la sutil comunicación entre el lenguaje del cuerpo y de la música el curso cuenta con 16 juegos en audio y vídeo y más de 5 actividades complementarias para evaluar lo aprendido además del marco teórico incluye un material auxiliar para profundizar en el temario las canciones juegos y bases musicales estarán disponibles para descargar las canciones de la música del mercado y las canciones bosques de la música uking de la música para fluorescer a la música el clip es más importante tanto los dedos para Mandy Zofre que no va a ser el clip de tu directoraektor en la música de la música de la música de la música Gracias.